Y a beber y huevulla Me la pego porque hoy se me da la puta gana A nadie pido permiso para irme de farra en farra La tristeza para mí se acaba con puro jugado Es normal que las mujeres nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado Seguiré de farra en farra No me importa que amanezca La verdad si estoy borracho Estoy borracho por ella La tristeza para mí Se acaba con puro jugado Es normal que las mujeres Nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue La que ya se fue, se fue Y ahora chupemos su aro Y la que llegue, que llegue Para sacarme este clavo Si ella se largó con otro De otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue